Me pillas en la cocina y ¿qué estoy preparando? ¿Qué es lo que pasa ahora? Que hace un montón de calor y bueno, nada apetece más que un refresco pero claro, ¿cuáles son las opciones que encontramos de refresco en los supermercados, en los bares, restaurantes? Pues bueno, cientos de opciones pero todas azucaradas ¿Cuál es nuestra respuesta a cuando tenéis sed? Que le dais agua pero en muchas ocasiones nos decís que el agua resulta muy aburrida por lo tanto, hoy nuestra labor es intentar que introduzcáis mucha más agua en vuestro día a día para ello hemos preparado un montón de ingredientes que a pesar de que veis ahora que hay mucho color y hay mucha parafernalia aquí podéis ir haciéndolos y probándolos día tras día no hace falta hacerlos todos de golpe realmente son aguas con sabores muy facilitas de hacer con muy pocos ingredientes y que yo creo que os van a encantar Soy Elisa Sporihuela, directora de NUD y empezamos Vamos a empezar por un agua de melón Fijaros, yo he hecho la trampa de dejar algunas cositas preparadas porque si no esto va a ser muy muy largo y queremos que sea corto y que os dé tiempo a ver muchas aguas Fijaros, vamos a hacer un agua de melón simplemente con unas cortaditas de melón, 4 o 5 y hemos preparado unas bolitas con un sacador de bolas de este estilo que es muy sencillito, muy económico y muy fácil de encontrar Ahí lo que vamos a hacer es en un bote, por ejemplo este podemos ir preparando nuestra decoración podemos poner unas bolitas de melón añadimos el melón en nuestra batidora y vamos a añadirle agua sencillamente añadimos bien de agua porque no es un smoothie es un agua con sabor por lo tanto no hace falta que pongáis muchísimas frutas sino que tenga ese toquecito las aguas de sabores son muy típicas de Latinoamérica aquí en España no las consumimos mucho pero te recomiendo que las pruebes vamos allá, no voy a hablar que voy a hacer un poco de ruido ya lo tendríamos tendríamos nuestra primera agua un agua de melón que va a quedar riquísima vamos a aprovechar, vamos a poner algún hielito a ver lo que nos entran si se ha pegado, no se ha pegado podríamos decorar según os guste con un poquito más de melón con, a ver voy a dejar esto por aquí con un poquito más de melón o por ejemplo aquí estaba cortando antes lima que me habéis pillado infraganti pero bueno, podéis decorar como más os guste un poquito de melón una hojita por aquí de hierbabuena o de menta también podríais poner y si queréis podemos poner alguna pajita para decorar si puede ser cero plásticos porfa y mejor todavía si lo hiciéramos si lo bebieramos un pajita estupendo pues nada tendríamos la primera agua agua de melón simplemente melón hierbabuena si queréis albahaca podría ser también como quisierais aguas de sabores vamos ahora por un agua de zanahoria un agua de zanahoria que le vamos a dar un toquecito diferente porque no vamos a hacer un smoothie le vamos a añadir un poquito de zumo de naranja para añadirle más vitamina C hay que tener cuidado que no nos que no nos caigan las pepitas lo que pasa es que en esta ocasión no la vamos a hacer con agua hemos preparado un pillo secado cogido del campo que tenemos maravilloso que nos trajo nuestra amiga blanca le vamos a añadir un poquito de jengibre no mucho tampoco porque el jengibre sabéis que tiene le da un toque cítrico muy fuerte pero además también un poquito picante por lo tanto no os paséis mucho porque habrá gente que le parezca muy muy fuerte añadimos la infusión que ya tenemos preparada y ahora sería darle a la batidora allá voy un poco de ruido vamos a batir un poquito más porque la zanahoria está gruda por lo tanto estará un poquito dura y vamos a intentar que queden los menos troquetones posibles en este caso podríamos incluso podríamos incluso colarlo si queréis ver cómo quedaría vamos a añadir un poquito de hielo antes que nada no sé si añadir este lo pilén que es un hielo que está cortadito más pequeño y que queda muy bien en todas las preparaciones que hagáis mucha gente dirá uy como el mojito bueno sí sí pero no lo ideal no es el mojito podemos añadir unas rodajas de naranja en el interior podríamos ponerle un poquito de tomillo también que nos va a recordar a la infusión de la cual está hecho y este está riquísimo para los amantes de las infusiones tiene un toque distinto podríamos bien colar como os decía o bien dejarlo con su pulpa que también está bastante bien y además obtendremos mucha más mucha más fibra como os decía ahora le podemos añadir aquí un poquito de tomillo igual le añadimos otro hielo más para que ahora nos quede más más volumen y se aguante el tomillo un poquito pero bueno lo de decoraria es opcional la idea es ir añadiendo en nuestro día a día un poquito más de agua porque ya sabéis que durante durante el verano es mucho más sencillo que nos deshidratemos sobre todo las personas más mayores o los niños que al final les cuesta mucho darse cuenta de si tienen sed o no o si se les olvida van perdiendo la noción la sensación de sed vamos a ir preparando mientras el agua de sandía que va a ser muy muy parecidita al agua de melón pero con sandía aquí también podríamos añadir incluso unas limitas hay cosas que me voy inventando por el camino porque es un poco creatividad lo que tengáis que sepáis que va a estar bueno también añadimos unos hielos y vamos adelantando fijaros que ahora aquí lo mismo pondríamos un poquito de sandía añadiríamos agua que quizás se me antoja un poquito más a ver si pondremos un poquito más y vamos a hacer un agua de sandía yo si hay alguna de las aguas que más me gustan de todas yo creo que es la de sandía fijaros que hemos hecho lo mismo hemos vaciado con el vaciador o sea el hacedor de bolitas hemos ido haciendo bolitas y luego pues lo que nos ha sobrado realmente ha sido fijaros que se ve no sé si se ve bien se ve aquí como hemos ido vaciando la sandía luego lo que nos ha sobrado a la batidora ahora le vamos a dar un buen un buen meneo gracias y añadiremos a nuestro vaso lo mismo tiene que quedar un agua muy fluida yo os recomiendo siempre que no que no coléis podríais hacerlo pero la recomendación es que no fijaros que en un plis plas ya tenemos tres aguas aromatizadas listo simplemente sería añadir bueno esta huele fenomenal me encanta me encanta me encanta ya tendríamos aquí lista nuestra agua de sandía que está deliciosa 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 vamos a ponerle también aquí una decoración y ahora pasaremos a hacer la de frutos rojos rápido pues nada vamos allá vamos a hacer unos estos además toman una coloración así bastante oscura por los por los arándanos añadiríamos agua también y vamos con el siguiente un poquito de ruido allá voy pues listo ya tenemos nuestra agua de frutos rojos hay que decir que añadir azúcar pues la recomendación es que no si sois muy muy regolosos lo que podéis hacer es intentar pues o bien poner algún edulcorante que tampoco es la recomendación porque al final los edulcorantes lo que van a hacer es modificar nuestra nuestra microbiota por lo tanto no es muy recomendable o bien también pues en casos de no puedo más quiero tomar un poco de azúcar pues por qué no probar algo más más natural que el azúcar blanco al que estamos acostumbrados un poquito de sirope de ágave o de miel yo no soy muy partidaria yo prefiero tomar los alimentos tal cual o ácido es un poco amargo pues bueno tendremos que aceptarlo ¿no? como a las personas vamos a añadir también un poquito de hierbabuena nos tenemos que aceptar todos y allá va nuestra agüita de frutos rojos me apetece me apetece poner un limón o sea es como si tuviera alguien detrás que me está soplando y me está diciendo que he cortado mucho porque tengo que hacer muy rápido este vídeo y ahora lo que vamos a hacer es un estil un estil pues clásico de toda la vida pues las personas que les gusta el té que les gustan mucho las infusiones muchas veces recurren a estos refrescos pensando que son súper saludables que se están tomando un té refrescante y ya está pues ojito porque hay que girar los alimentos siempre digo hay que hacer este giro de muñeca para saber si un alimento es saludable o no fijaros que contienen muchísimos azúcares prácticamente como un refresco de los que te estás imaginando de color con la botella de color rojo por tanto yo te recomiendo que hazlo tú mismo con nada con unas bolsitas de té un par de ellas porque lo hemos concentrado un poco hemos hecho los hemos infusionado simplemente tendríamos que añadir nuestro té un poquito de hierbabuena que le va a dar su toque además esta vez vamos a triturar la hierbabuena le vamos a dar un poquito de ayuda a la batidora cortando podríais añadir un poquito de limón pero aquí en este caso lo que podéis hacer es con la fruta bien limpita rayar y extraer todos los aromas que están en la piel que son maravillosos maravillosos fijaros que estos estos ralladores no son los ralladores tradicionales están cortados con láser y rayan muy muy finito porque igual si rayas con un rallador demasiado grande te vas a llevar la parte blanca que amarga muchísimo los alimentos tenemos el té tenemos la hierbabuena y la ralladura de limón añadimos un poquito más de agua y ahora le vamos a dar un poquito de rock and roll vale pues vamos allá rock and roll y ruido ya lo tenemos pues nada ya sabemos nuestro hielo nuestras hojitas para decorar tanto abajo como hielo arriba abajo por todos lados porque tiene que estar muy muy fresquito se está quejando la vitrocerámica que le estoy poniendo yo y mezclando hielos aquí vamos a ponerle también unas rodajitas o rodajitas trocitos de lima que también le va un montón añadir añadiríamos nuestro si lo puedo sacar y tendríamos nuestro nesti listo pues esto por aquí solo nos queda decorar un poco añadir una pajita el agua el agua de flor de de jamaica la probé en en México y es maravillosa porque tiene un color espectacular espectacular y bueno ¿cómo se hace? realmente el agua de flor de jamaica no hay que hacer mucha historia perdón no hay que hacer mucha historia la vamos a hacer infusionando o llevando a ebullición mejor dicho la flor de hibiscus que toma una coloración realmente roja de hecho de tocarla ya me he manchado a mí me encanta es muy es muy refrescante y yo creo que si quieres dejar a la gente alucinada servir este agua es espectacular ¿cómo la vamos a hacer? hemos hecho trampa y ya la hemos hecho simplemente yo te aconsejaría podrías ponerle cualquier fruta pero puedes utilizar lima puedes utilizar limón puedes ponerle cerezas frutos rojos para decorar como tú prefieras de hecho puedes jugar con las distintas frutas de temporada pero simplemente el agua de flor de jamaica con unos hielos estaría listo podemos poner el hielo podríamos poner unas frutas rojas porque va a ser todo súper rojito y yo creo que ya vamos a poner este agua maravillosa que vamos a súper alucinar fijaros qué color tan bonito tiene vamos a decorarla con 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 pues mira tengo aquí albaca le voy a poner albaca no ah sí no ¿qué hago? albaca sí albaca no hierbabuena vale por ahí me están diciendo hierbabuena vamos a ponerle aquí un poquito de hierbabuena vamos a añadirle quizás alguna fruta roja aquí para decorar ya tendríamos listo fijaros que es que es rapidísimamente agua de pepino chicos tengo el agua preparada aquí sube a alessandra que me está ayudando como si no hubiera mañana para el agua de pepino podemos hemos limpiado un pepino evidentemente limpiar bien todas las superficies podéis pelarlo también yo prefiero limpiarlo bien y quedarme con la piel pues lo que vamos a hacer es trocear pues es un agua realmente súper refrescante vamos a ponerle un poquito más de pepino que le he puesto muy poquito un agua muy refrescante y muy fácil de hacer pensar que además beber tanto o beber lo suficiente nos va a ayudar a favorecer la diuresis que muchas veces nos contáis en consulta que os notáis que tenéis retención de líquidos os molestan las piernas los bracitos o habéis consumido mucha sal o incluso porque las mujeres días antes a la menstruación pues sufrimos mucho esto por lo tanto beber mucha agüita es estupendo pues va a ser que no quieren voy a ir preparando el hielo unas rodajitas esto está listo vamos a poner un poquito más de pepino por aquí para decorar porque además siempre queda genial no me digas beber un poquito más de agua reconciliarse con ella que no es tan aburrida quizás somos nosotros que a veces nos falta un poco de imaginación y no me digas que es por cuestión de tiempo porque esto ha sido más que rápido así que espero que te haya gustado como cuéntaselo a tu vecina a tu madre a tu amiga y a tu hermana y que esperamos verte pronto un besazo